¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo del América en contra del Comunicaciones. Deja tu buen like si crees que el América avanzará hasta la siguiente ronda. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes un pequeño análisis, una opinión de cómo es que llega el América y el Comunicaciones previo este gran partido. Bien gente, como recordaremos la semana pasada, el América apenas pudo sacar el 1 a 1 de tierras guatemaltecas, por lo que es muy probable que el América se lleve este partido y más jugando de local en el estadio Azteca. Recordemos que el América viene motivado, ya que el fin de semana pasado fueron a ganarle al BVA al actual campeón y así pudieron sacarse un poquito la espinita, como recordatorio de que el Monterrey les gano la copa en Coapa. Y bien gente, el partido entre América y Comunicaciones podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports 2 o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Banda, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y suscribirte, nos vemos para el siguiente video.